No puedo creer que al fin estoy haciendo este video, pero sí, compramos una casa Antes que nada, hola, bienvenidos a otro video Estoy sumamente contenta, me parece una locura, es increíble, tipo Es increíble Me da mucha lástima dejar este departamento, ya vamos a llegar a ese tema Pero, porque no compramos esto Tipo, creo que ya lo dije, pero no compramos este departamento No puedo creer cómo pude mantener esto secreto durante ¿Tres meses? O sea, una locura Estuvieron dejando un montón de preguntas diciéndome por qué mantuvimos como esto en secreto Y por qué esperamos hasta que nos entreguen la casa como para anunciarlo Y es porque había muchas cosas que podían llegar a salir mal Esta casa no es que la compramos así como tomamos toda la plata Sino que sacamos una hipoteca Filmé todo, filmé todo el proceso Es una locura, yo no puedo creer que al fin les puedo comentar todo esto De todas las casas que fuimos a... bueno, no todas, algunas Porque estábamos como muy concentrados viendo las propiedades Que es una gran inversión para nosotros, es mucha plata Entonces, como que no te dan mucho tiempo cuando vas a ver una casa Tenés como 15 minutos como para ir a verla y tomar una decisión enorme Entonces, había algunas que estaba como bastante concentrada en ver la casa Y ya cuando entraba y sabía que no me iba a gustar, ni siquiera la filmaba Como que ya está, ya está descartada Esta va a ser la parte 1 de varios videos que voy a estar subiendo Porque son muchos videos Tipo, se tenía como una hora de material Esto viene pasando hace 3 meses Entonces tengan en cuenta que filmé un montón Pero está todo, pero todo registrado Otra pregunta antes de arrancar con esto Me preguntaron mucho por qué decidimos comprar una casa Y es porque vimos la oportunidad Además de que económicamente Tenía mucho sentido Los alquileres en Londres son carísimos Tipo, carísimos Y aunque no lo puedan creer, vamos a pagar menos de hipoteca que de alquiler Por una casa que es más grande que esta O sea, obviamente no tiene esta vista Y no es tan moderno De hecho, es una casa antigua que va a haber que renovarla Y ya estuvimos yendo a ver pisos Y ya estuve pidiendo un montón de muestras, chicos Mando en el escritorio Porque está lleno de muestras de pintura Pisos Y un montón de cosas que no quería que se filtrara Ahora tal vez entienden por qué nunca colgué los posters En el cuarto Ni el diamond painting Que todo el mundo me dice Caro, colga los malditos cuadros Pero es que nos estamos por mudar Hueco en la pared Voy a tener que después rellenar y pintar Y es como un montón de trabajo al pedo Porque nos queda un mes Sí, solamente un mes en este departamento Y por más de que tenemos la casa Como que se interpuso con el contrato de alquiler Así que en este momento tenemos la casa Y el departamento Pero bueno, tenemos que vivir un mes más Tiempo para hacer la mudanza Tranquilos y todo eso Estoy hablando un montón Este video va a ser larguísimo Perdón Y nada, sacamos una hipoteca Y tenía mucho más sentido económicamente Para nuestras finanzas Y ahorrar y todo eso Comprar una casa Realmente somos muy afortunados De que lo pudimos O sea, ¿entienden que tenemos una casa en Londres? ¿Mi primera casa es en Londres? En realidad es nuestra primera casa Porque la compramos entre ambos Chicos, qué emoción Tipo, qué emoción ¿Entienden que hicimos todo esto en Vlogmas? Yo estaba subiendo videos en este canal todos los días Y al mismo tiempo Estábamos yendo a ver casas Y no podía decir nada Sin dar más vueltas Les filmé todo Para que puedan ser parte De este proyecto Que teníamos con Sebas Y arranquemos con todos los clips Que le grabé Estoy acá Con la cara destruida Es súper temprano Estoy súper emocionada Porque hoy arrancamos a ver propiedades No puedo creer Me parece tan Estoy tan contenta Tipo, tan surreal Hoy arranca el proceso De ver casas Ustedes todavía no saben Hoy es Creo que 20 de noviembre Ustedes no están ni enterados Tipo No dije nada Muy poca gente sabe De hecho Tipo, muy pocos familiares Y amigos saben No la queremos cagar Nada, hoy arrancamos a ver propiedades Tenemos que ver Tres hoy El lunes tenemos como cuatro más Y yo voy a tratar de filmarlas Como cuando nos mudamos acá en Londres No sé si voy a poder filmar No sé, ya no estoy del todo segura Porque hay gente que vive en esas propiedades Están todas sus pertenencias personales Entonces no sé si me van a dejar filmar Pero al mismo tiempo Vamos a comprar Esta casa o departamento Entonces déjame filmarlo Que voy a poner un montón de guita Déjame filmar Un quilombo igual comprar Si llegamos a comprar Que ojalá Se dé Por favor Les voy a comentar Todo el proceso Porque obviamente Tuvimos que sacar un préstamo Esto Un montón de papelerío Un montón de personas Que hay que contratar Todo es plata 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 Pero bueno El impuesto Que se llama el stamp duty Que por tema de COVID El gobierno dijo Que si compras una propiedad ahora Hasta marzo No tenés que pagar el stamp duty Que es un montón de plata Tipo Créanme Creo que es un porcentaje bastante chico Pero cuando es tanta plata Como una casa Es un montón de plata Entonces Mucha gente está aprovechando ahora Para comprar Así Borras unas miles y miles de libras Pero bueno Es un proceso largo Lleva mucho tiempo Lleva mucho Trabajo Estar atrás de las personas Que te están consiguiendo el préstamo Y ver que no te caen con el préstamo Conseguir un buen préstamo Cuánta plata tenés que poner Por adelantado Para comprar la casa Tener todos tus papeles De tu economía En especial yo Que soy autónoma Correctamente Para que me den el préstamo Un quilombo Tipo un quilombo Pero bueno Hoy viene la parte divertida Que es ver casas Estoy tan entusiasmada No veo la hora De poder compartírselos Puede ser que les va a encantar Me encanta ver propiedades Tipo Me encanta ver esta clase de videos En YouTube Y me imagino Que si caíste en este video también Voy a hacer lo mejor posible Para mostrarles todo Obviamente La que vayamos a comprar No va a aparecer en este video Van a tener que esperar Hasta que nos mudemos Nos den las llaves Y haga el maldito house tour Ando a saber cuándo va a pasar eso Pero mientras tanto Les puedo adelantar Todas las cosas Que vamos a ir viendo Si les puedo garantizar Que no va a tener esta vista Olvídense Esto es impagable Esto es una locura Esta es nuestra vista actual En nuestro departamento Esto no va a existir En nuestra nueva casa Pero bueno Va a ser nuestra Vamos a estar felices De la vida Porque va a ser Nuestra primera casa Gente Nuestra primera casa El hecho que estemos pudiendo Comprar en Londres Ya para nosotros Es como una locura Es una locura Esto también es gracias a ustedes Por ver los videos Están pagando una parte de la casa Las propiedades en Londres Son muy caras Obviamente Ya de por si son caras Imagínense Pagar para tener vista También Esto ya es un lujo Extremo Que por el momento No nos lo podemos permitir Pero bueno Igual estamos súper emocionados Tipo Que emoción Así que arranquemos ya Con este video Perdón Volví antes de Mostrarles las casas Que fuimos a ver Les quiero leer La lista Que teníamos con Sebas De lo que estábamos buscando Si entienden más o menos Por qué no elegimos Las casas que les voy a mostrar ahora Y por qué elegimos La nuestra Tengen en cuenta Que el house tour No va a estar acá En este video Primero voy a subir Todo el material que grabé Y después Les voy a subir un video Del house tour Mostrándole bien la casa Antes de la renovación Porque hay muchas cosas Que van a cambiar No sé si muchas cosas Van a cambiar Porque no vamos a tirar Para decir esas cosas Pero Si la queremos modernizar Y actualizar un poco La lista es Cocina abierta Porque quiero mi maldita isla En la cocina Es el punto número uno Y literal Está escrito así En la lista Después Tres habitaciones Casa que sea práctica Para nosotros No solo linda Porque sabíamos Que como que La podíamos adaptar Y renovarla Y cambiarla de los pisos Y pintar del color Que queríamos Entonces Estéticamente No estábamos buscando Que la casa Sea extremadamente linda Y ya preparada Para mudarse Nunca queríamos una casa Que la distribución De la casa O sea Que la manera Que estaban los cuartos Y el living Y la cocina Sea lo que estábamos buscando Ventanas O sea Buena iluminación Entre paréntesis Y que las ventanas Apunten para el lado Correcto Porque claro Hay muchas casas Que tienen muchas ventanas Pero que no les entra luz Porque las ventanas Apuntan a El lado que no está El sol El transporte público O sea Hay muchas casas Que fuimos a ver Que estaban re lejos Eva pueda ir en bicicleta Al trabajo O sea El señor Quería ir en bicicleta Y yo quería la isla En mi cocina Esas eran como las prioridades Algo esto más técnico Que después les voy a explicar mejor Que es Share of Freehold O Freehold Balcón o terraza Obviamente Jardín Ya descartado Porque no nos daba para jardín Que no se escuche El ruido de afuera Eso para mí Era sumamente importante Hay una casa Que fuimos a ver Que Ahora Creo que está en este video Se escuchaba el tren Y cómo hago Para grabar yo Así que esa descartada Más de 100 metros cuadrados Que no tenga humedad Y que no sea un bajo Y esa es nuestra lista Y ahora sí Arranquemos Bueno Arranquemos Con el primer departamento Estefitos Espero que estén preparados Este nos había gustado Un montón Cuando lo vimos online Y estábamos como Súper entusiasmados Por ir a verlo Pero Lo que no nos gustó Es que nos pareció Muy oscuro en persona Y creo que era Por la madera Tenía mucha madera Ahora Hermoso Tipo Era sumamente hermoso Pero qué pasaba No le entraba luz Y encima Que todo era muy oscuro No le entraba luz No tiene sentido Porque estaba en planta baja Pero Las habitaciones Estaban re bien de tamaño No había que cambiarle Los pisos Ahí pueden ver Que las habitaciones Eran enormes Tal vez había que pintar así Pero Y también A mí lo que no nos gustaba Es que esa era la entrada Y es como que se veía todo Al estar en planta baja Nos iban a ver todo desde afuera Cocina era hermosa Era un espectáculo Tenías el living Al lado de la cocina Y al lado del comedor Que eso yo soy muy fan Me gustan mucho Los espacios abiertos Después ahí tenías un jardín Necesito que no le pegaba Al sol En ningún momento Es como que estaba apuntando Al lado incorrecto Solo le pegas Solo a la mañana Y a la mañana yo duermo Así que me da igual Después teníamos los baños Tenía un baño en el pasillo Y tenía otro baño Acá En la habitación O sea Era una habitación En suite Hermosa la habitación Un montón de placares Tipo Mi sueño Los baños Se veían divinos También No había que hacerle nada A esta casa Estaba espectacular Pasa que Para mí Lo de que no tenga Mucha iluminación Le juega muy en contra Más en Inglaterra Que rara vez sale el sol Entonces es como que Si no tiene buena iluminación Es como se hace todo muy triste El jardín no salí Así que Lo vi desde la ventana Pero estaba bien de tamaño Estaba bastante bien Era enorme de hecho Otro que tampoco nos gustó Para nada Es que En esta casa Por ser parte de un condominio Te cobraban expensas Y generalmente Acá en Inglaterra No sé No te cobran expensas Y acá había que pagar La hipoteca nuestra Más las expensas Que eran carísimas Así que dijimos Como que No lo vale Y tampoco Sebas iba a poder ir En bicicleta al trabajo Porque estaba bastante lejos De su trabajo Así que No sé Lo descartamos Pero como casa Estaba súper linda Y después Lo otro Que ahora van a ver Que tampoco nos convencía mucho Es el pasillo El pasillo está todo hecho De paneles de madera Súper oscura Que obviamente Hacía todo mucho más oscuro Y no tenía nada que ver Con nuestro estilo Seguramente a muchos de ustedes Esto les gusta Pero a nosotros No nos convencía para nada Y así nos va Pasamos a la casa Número 2 Esta me encantaba Tipo me encantaba El único problema Es que tenía un montón De escaleras Había que subir Como dos escaleras Porque era la parte De arriba de una casa Pero por favor La cantidad de luz Que le entraba A esta casa Era una locura O sea Teníamos Las habitaciones Todas tienen tres habitaciones Todas las casas Que van a ver Esta era la segunda habitación Que solamente se están preguntando Por qué queremos tres habitaciones Porque queremos que una sea el escritorio Así que una va a ser de huéspedes Para cuando vengan invitados Otra escritorio Y otra nuestra habitación Ahí había otro baño También esta casa No había que hacerle nada No había que arreglar los baños No había que cambiar los pisos No había que hacerle nada Porque estaba hermosa Ahí tenemos Lo que vendría a ser nuestra habitación El problema con esta casa Es que quedaba Muy pero muy lejos Del transporte público Tenía por lo menos 15 o 20 minutos Caminando para tomarme el subte Y Iba a ser un problema Tipo iba a ser Ay esos placares son tan lindos Iba a ser un problema Ahí estoy yo Con la mascarilla Porque hashtag coronavirus Pero miren que lindo los baños Y esta casa Uy Realmente me había gustado un montón Y después En la parte de arriba Está el living con la cocina Y lo que no me gustó Es que el living es mínimo O sea Mínimo Muy chiquito Ahora van a ver Y encima el sillón apunta Al pasillo Es como que te sentás ahí No hay lugar para poner la tele O sea ves Ves la escalera Es muy raro Ahí tenías como para ponerle lavarropas Y esas cosas La escalera Esta era la vista De De esta casa Porque era una casa Y esa era la cocina Que estaba super linda Y ese era el living Era como todo muy chiquita La parte de arriba Y estaba bien de tamaño Para nosotros Pero la verdad Queríamos algo un poco Más grande Más por lo que salía Casa número 3 Chicos Esta casa tenía mucho potencial Por empezar Esos techos Por favor Esos techos Lo son Todo Tipo todo Esto iba a ser Como nuestro escritorio Si había que cambiarle Los pisos Pero el tamaño Estaba re bien Después tenía Esta habitación Era hermosa esta casa Pero que pasa Se escuchaba el maldito tren Ahora les voy a mostrar Donde se escuchaba el tren Pero Les juro que si no se escuchaba el tren Yo creo que hubiera comprado esta casa Porque me parece hermosa Obviamente tenía ese papel Que había que cambiarlo Y pintar Y después Si vamos por abajo Teníamos La cocina con el living Que es Lo más hermoso que vi en mi vida Tenemos este baño También super moderno No había que renovarlo Ni cambiarlo Ni hacerle nada Miren que lindo ese baño El problema con esta casa También es que era El leasehold Lo cual significa Que no somos dueños del terreno El terreno es dueño De otra persona Y esta es la cocina Por favor Esa pared de ladrillo Con la cocina negra Chicos Amor Miren lo que son Esos pisos De madera No con la isla Que a todo eso Esa cocina es de Ikea Tipo parece Re cara Pero es de Ikea Y después tiene Esta como terraza En la parte de afuera Pero que pasa Atrás de esa pared De la terraza Están las vías del tren O sea Está al lado De las vías del tren Así que cada vez Que pasaba el tren Se escuchaba Y tenía doble vidrio Y le hicimos al señor Cerrar el doble vidrio Porque cuando fuimos a verla Estaba todo abierto Le hicimos cerrar esa puerta No saben como se escuchaba el tren Como si estuviera al lado Y yo dije Acá no voy a poder grabar Nunca Y el otro problema Es que esta casa Tenía humedad Una de las habitaciones Estaban como En un bajo Como pueden ver ahí El baño No había ningún problema Porque como que Estaba bien hecho Y tenía extractor Y como que Se lo veía bien Pero cuando entramos A la habitación Que está ahí al lado El olor a humedad Y lo reconocimos Por nuestra casa En Cheltenham Que tenía un montón de humedad El olor a humedad Que había en esa habitación Y además estaba como Muy oscura Muy encerrada Y abajo Así que La descartamos Esta casa Voy acá a comentar Algo súper rápido Que es que Es re estresante Esto de comprar una casa Yo siempre pensé Que comprar una casa Y va a ser divertido Ver un montón de casas Así Pero no No lo estoy disfrutando Nada Quiero que termine De hecho quiero encontrar La maldita casa Que nos gustó Una vez por todas Que siento que No la vamos a encontrar Nunca Me está agarrando Un estrés No estoy pudiendo dormir En... No estoy pudiendo dormir Por eso Lo mencioné en Instagram Y en mi canal de vlogs Pero no puedo decir por qué Pero yo sé la razón De por qué no puedo dormir Y es por eso Porque me da mucha ansiedad Todo esto No sé por qué El proceso me está dando Mucha ansiedad Vimos algunas casas Que seguramente Ustedes ya las vieron Con suerte ya se las puse Y es como que Todas tienen algún problema O hay un tren cerca Y se escucha O... Se está por morir mi cámara ¿Por qué me haces esto cámara? Los problemas encontramos Nada O el layout de la casa Tipo Cómo está distribuida No nos gusta Está lejos de transporte público O... No sé Hay un montón de cosas Tipo Yo estoy buscando cocina abierta Como para poder grabar Mis videos de YouTube Y estar cómodo De tener espacio Para poner las luces Y todo eso Y no es tan fácil Como parece Mañana vamos a ver Dos casas más Ay... Con suerte Hay una que Para nosotros Tiene mucho potencial Y con suerte Es igual Que en las fotos Que bueno No va a ser igual Pero con suerte Es parecida Porque eso es lo otro Las fotos Son más engañosas Tipo Más engañosas Que parece que tiene Un montón de luz Llegadas Y la casa no tiene tanta luz O... Ay chicos No sé Esto es re estresante Encima Todo el mundo te dice Todo el mundo Es... Todas las personas Que conozco Que tienen casas O así Me dicen Cuando entres a la casa Y sea tu casa Lo vas a sentir Vas a tener como una conexión Yo pensando ¿Qué es lo que tengo que sentir? ¿Qué significa eso? Tipo No... No... Yo creo que no existe Encima de esa casa Como que Esa casa la voy a tener Que construir Yo no creo Que exista eso Entonces entro a una casa Y diga Fa Esta casa le veo Mucho potencial Si le cambio los pisos Y sé que si le cambio Esto o lo otro Está como bastante cerca De hacer lo que quiero Pero... ¿Qué significa eso? De que entras a una casa Y sentís que es tuya Y no sentís que la es correcta No sé qué es lo que tengo que sentir Entonces claro Yo estoy yendo a ver Un montón de casas Que muchas me gustan Pero... No tengo esa sensación De que esta es mi casa Entonces ¿Qué hago? ¿Eso significa que no es la correcta? ¿Eso que seguir buscando? Si veo una que me gusta Y después aparece en el mercado Otra que después me termina gustando mucho más Y por no esperar La cagué O si veo una que me gusta Y pienso que va a venir en el mercado una mejor Y no pongo oferta Y alguien más la compra Y después no viene algo mejor La cagué también Chicos ¿Qué se hace? Esto es re interesante Como que... No sé Encima es mucha plata Son los ahorros Nuestros De toda la vida Míos y Seba Como que... Es mucha plata Y queremos estar seguros Y no lo sé Pero bueno Esa es mi catarsis Mañana vamos a ver casas Así que mañana los mantengo al tanto Señores Eso fue todo Los espero en la segunda parte Donde los voy a estar mostrando Más casas De hecho Una de mis favoritas Que casi hacemos una oferta en esa casa Está en el segundo video Qué hermosa que era esa casa también Pero bueno Había cosas Que no iban con lo que estábamos buscando Pero bueno Espero que les haya gustado el video Y nada Los veo en la segunda parte Que subiré mañana O pasado No sabes la emoción Que me da poder Compartírselos Al fin Tipo Al fin No soy muy buena De guardar mis cosas Y no poder Compartirlas Tipo Me estaba muriendo De la frustración Así que nada Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!